Perdón que te interrumpa, pero ahora que estoy tomando noción de lo que estás comentando, me viene otro punto. Esta mañana de jueves, la esposa de Felipe Calderón anunció su candidatura, su pretensión de ser candidata al gobierno de la capital del país. Es decir, se están moviendo los Calderón, Zavala. Están intentando regresar al poder, pero apoyados por lo que sea, incluido el golpe militar. Sí, o sea, ellos es lo que quisieran y es importante señalar esto. ¿Cómo es posible que convoque desde Estados Unidos a hablar con el ejército para que esté a la altura de las circunstancias? Es decir, para que esté a la altura de las circunstancias, entre comillas, como cuando el golpe de estado en Pinochet y el ejército chileno, ¿a qué altura de las circunstancias es a la que se refiere? Lo que queda claro es de que Felipe Calderón es un personaje profundamente autoritario, profundamente antidemocrático, pues hay que recordar cómo se hizo del poder en México, incluso de lo que estuvo dispuesto a hacer para conservarlo, que es desatar un baño de sangre en el país como no se veía desde la época de la Revolución. Y ahora, pues prácticamente él ahí gritando, convocando prácticamente a un golpe de estado con apoyo estadounidense en el que participe el ejército mexicano, me parece que no tiene, decíamos, ningún tipo de eco en las corrientes realmente de opinión del pueblo mexicano. Sin embargo, sí da muestra de lo que representa, sí da muestra de quién estuvo gobernando durante seis años este país y sí da muestra de lo que varios quisieran. Me refiero de estos grupos de la élite, pero que si no lo han podido hacer no es por falta de ganas, es porque pues hay una población que de manera mayoritaria, abrumadora, respalda a la actual administración y en ese sentido, pues ellos no se van a aventar un boleto de estas características porque ¿quién lo sigue? Pero no me parece que es descabellado el pensar que ellos no han quitado el dedo del renglón y para ellos todas las vías, incluidas el golpe con asistencia estadounidense, es válida. Lo que les falta, pues es convencer a los gringos. Pues ahí está, mi querido Sosimo, este asunto verdaderamente grave, verdaderamente preocupante, sobre todo porque, como dices, no tenemos todavía muy claro, aunque lo suponemos, lo inferimos, que la capacidad de influencia de Felipe Calderón se ha mantenido sobre todo en aquellos medios que recibieron favores en su sexenio y no son pocos, no son pocos los periodistas que siguen respondiendo a la lógica calderonista, que siguen arrodillados ante Felipe Calderón y que son la correa de transmisión de sus mensajes en el país. Sí, 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 totalmente. Ahí es donde tiene éxito Felipe Calderón. Sin embargo, también decir, estos periodistas, estos medios de comunicación también ya han sido muy cuestionados, están acotados por la propia opinión pública. Hay que ver el caso de periodistas que en Contralínea hemos dado cuenta, por ejemplo, en esta línea financiera, este entramado financiero generado, por ejemplo, por Genaro García Luna, en la que no solamente están sus familiares, sino hay periodistas ahí realmente al servicio en su momento de Genaro García Luna, que hoy siguen estando al servicio de Genaro García Luna y utilizan sus columnas para defender a él, al calderonismo y para promover la restauración del pripanismo en el poder ejecutivo. Pues ahí es donde tienen éxito. Me parece que esa es la corriente de opinión a la que le habla Felipe Calderón. Sin embargo, eso ya no se transmite a las grandes masas del pueblo mexicano, ya no se transmite realmente a generar una corriente de opinión pública que realmente esté demandando, por ejemplo, acciones de este tipo. Me parece que incluso esto aísla todavía más a Felipe Calderón, este tipo de declaraciones aíslan todavía más a Felipe Calderón, a la opción que ellos representan electoralmente, y también incluso a los propios medios que siguen, varios de ellos, tratando de colocar en el imaginario colectivo como válidas las propias posiciones de Felipe Calderón. ¿Dónde ves sus alianzas? ¿Dónde están los contactos de Calderón? ¿Quiénes son, digamos, quiénes siguen siendo como su eje, su eje de estrategias? Pues a mí me parece que siguen estando, por ejemplo, en los mismos que defienden a Genaro García Luna y que incluso aparecen, que incluso aparecen en el propio entramado financiero. De manera muy clara, uno de ellos es Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio está ahí, en el entramado financiero del propio Genaro García Luna con una especie de función, precisamente en ese momento de función, de colocar mensajes, de colocar narrativas a favor, en ese momento, de Genaro García Luna. Y pues nada más hay que ver lo que sigue publicando, lo que sigue señalando este personaje, varias veces exhibido en la conferencia de prensa matutina con información que se comprueba que es mentira y que supuestamente sus fuentes al interior de Palacio son las que le informan y ya varias veces pues ha tenido que tragarse sus palabras en el sentido de que va por otro lado lo que él supuestamente está informando. Entonces, de entrada pues es uno de ellos. Pues ahí está el tema, mi querido Sosimo, vamos a seguirlo. A mí me sorprende mucho que Margarita Zavala vuelva a alzar la mano como muchas otras veces. Va a acabar alzando la mano para presidenta de su colonia, seguramente. Y después del desastre que fue su supuesta precandidatura presidencial en un debate donde no pudo responder prácticamente nada y donde se reveló como con muy poca capacidad siquiera de entablar un debate, ya no digamos de tomar decisiones para dirigir un país. Articular frases coherentes ya siquiera, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, pues de ahí vienen algunos motes que ya no voy a repetir. Ya me he arrepentido porque además nos vayan a acusar de violencia de género. Sí, no va por ahí. Estamos hablando de sus capacidades como persona que está en la palestra política. Pues muchísimas gracias. Hoy sí estaremos atentos a la cobertura que haga Contralina sobre este personajazo oscuro y de las cloacas mexicanas de la política y también, por supuesto, a la demás cobertura que hacen ustedes todos los días. No, pues es un gusto Luis Guillermo estar aquí con ustedes. Muchas gracias por este espacio, por permitirnos hablar de estos asuntos y nada más rápidamente pues señalar que sí nos interesa lo que está haciendo Felipe Calderón porque hay que recordar que también Contralina tuvo la oportunidad de revelar cómo el yunque mexicano fue el que generó la simiente para esta organización Hazte Oír que a su vez daría cuerpo daría sería lo que nuclearía a este partido Vox allá en España y que precisamente sus aliados mexicanos son los que le están dando refugio a Felipe Calderón allá en España. Sus redes sociales sus plataformas de queridos sociales Así es, estamos como Contralina en YouTube Facebook Twitter Instagram y TikTok o bueno Twitter ahora se llama X o X también estamos como Contralina Audio en Apple Podcast Spotify y también en iVox nos encuentran en www.contralinia.com.mx y también tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía que se transmite por estas plataformas Contralinia Periodismo de Investigación una mesa de análisis los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2 de la tarde y por supuesto que les invitamos a esta la mesa de análisis Contralinia sin censura en esta alianza informativa desde las plataformas y desde las instalaciones de nuestros colegas nuestros amigos de Sin Censura y con el equipo de producción y la audiencia a la que tanto también admiramos Muchísimas gracias Miguel Sosimo ya sabe usted Contralinia.com.mx ahí está todo lo que hacen los colegas de Contralinia Quédese porque seguimos en esta programación ahora viene un tema sumamente especial que le va le va a gustar mucho o se vaya continuamos que le va a gustar